Hola a todos chavales, soy Arbionce y estoy aquí en un nuevo live y esta vez estamos en viernes 13, si señor, vamos a darle a listo, aquí estamos listos y nada, pues aquí estamos, he probado este juego una vez, solo he jugado una partida, la eché hace dos días o así y me fue bastante bien, me tocó Jason, Jason era este hombre, no? si, y bueno, mate a todo el mundo, así que vamos a ver ahora si nos toca matar otra vez o nos toca huir, porque de la parte de huir no sé nada, sé algo de que hay que coger unas piezas para un coche o tal, pero no tengo ni puñetera idea, así que si me toca huir, me da que voy a seguir bastante a mis compañeritos, a ver que es lo que traman, pero bueno, me esconderé ahí como una ratilla, vale, venga, vamos ya, que comienza la vaina, ah, esto, esto, esto lo vi la otra vez, venga, dime que si soy yo, vamos, venga, bueno, estamos aquí, creo que me acuerdo más o menos, yo las encontraré, las encontraré a todos, no, te rayas mamá, mira, voy a coger este cuchillo para lanzárselo a alguien, venga, por aquí puedo coger algo más, este otro cuchillo, venga, lo de los poderes no sé muy bien cómo va, se te carga con el tiempo, no? creo que sí, vale, vale, por aquí ya tenemos a unos pichones que no están muy lejos, eh, vamos a salir de la cabaña, no, no podías, vale, la acera para fijar, ok, bueno, vamos a por esos, no? el problema es que la otra partida tuve bastante suerte porque nadie hizo nada con el coche, creo que no tenían mucha idea de jugar, pero como estos sepan rápido lo que hay que hacer, vamos a tener un problema, oh, vale, ya tengo el 2, que es lo de verlos a través de sitios, pero este tío parece que está cerca, no? vamos a por él, el 3, el 3 es el que mola, es el este que mola, estoy escuchando algo en el agua, vale, 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 está más lejos de lo que pensaba, eh, se escucha por ahí, pero no ve ir quitando luces, ve ir quitando luces este tío está muy cerca, eh o sea, si corro se me ve a mí me están llamando a los policías, que no tengo ni idea, no tengo ni idea de... tuve suerte en la otra, tuve suerte vale, 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 este pavo ¿dónde está este tío? ¿está aquí? ¿me escuchará? está aquí dentro no no puedo reventar la la ventana mira, chaval escúchame una cosa ven estará saliendo, ¿no? está ahí, está ahí el tío ¿por qué no sale? vale, porque sigue ahí el tío vale, ven para acá vale, sabía yo sabía yo el sí que se... ah, va a ir a vol, tengo el 3, tengo el 3, tengo el 3 venga, vamos a gastarlo no, 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 no lo he cogido ven aquí con papi ¿dónde vas con esa gasolina para el coche? no querrás echarle gasolinita al coche ¿verdad? no, no, no no vayas al coche no vayas a ese coche no vayas a ese coche porque te vas a llevar un guantazo no seas tonto corre más que yo, ¿en serio? ¿sabes que voy a usar otra vez el 3 en cuanto lo tenga, no? eres consciente de eso crack chacapoto maldita fuerte vamos, machácalo con un 2 con un 2 ahí, ahogadito 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 ay, que se vea que se vea venga, el primerito ya está el primerito a tomar por saco aquí no puedo hacer nada para una trampa o algo no puedo poner algo para que no se vayan en este coche ¿no? ¿y se hago así? no puedo reventarlo bueno, venga, vamos a por los siguientes no voy a usar el 3 todavía el 3 se usa para las persecuciones me quedan todavía bastantes, ¿eh? y esos dos están juntos así que vamos a pegarles un pequeño susto ¿puedo ir por el agua? o eso me mata ¿puedo? cuidado, cuidado, cuidado eso me ha dado mal rollo no me gusta o si puedo ir por el agua no lo sé, no lo sé no quiero jugármela tampoco pero aquí hay un río o sea, hay un si pulso el 3 hago pipipipipipipipipipo ahí estamos y salimos está ahí dentro, ¿eh? vamos a que no salga sin sangrar vale, vale vamos por aquí ¿dónde está el...? si se puede abrir esta puerta despacito ahora despacito 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 ¿estaba aquí? se ha pirado madre mía me ha hecho la tramadita oh ha escuchado algo ¿dónde está este pavo? mira que le doy al 2, ¿eh? lo he perdido estaba por aquí me la ha liado parda yo cojo cuchillitos mientras está no son cuchillos son como unas flechas muy raras a ver si lo veo así en una última pasada ah, coño ahora está aquí liándomela, ¿no? de una casa en otra vale, está fuera está fuera está fuera está fuera vale vale, vale, vale vale, vale, vale se quiere ir se quiere ir pero no no lo va a lograr ven aquí ven, 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 ven hombre, ven sé que hay otro aquí dentro pero tú vas a venir aquí venga, vamos, vamos no corras no corras no corras si va a ser peor no, al coche no, ¿eh? madre que lo trajo, tío que corre mucho esta mujer, ¿eh? se ha quedado parada me está vacilando pero bueno tú sabes con quién estás pero ¿qué haces? anda, ven aquí ven aquí que te voy a dar así un 1 a tomar por saco, hombre a tomar por saco pero quién se cree que se tapaba ¿qué es? venía a mí a pegarle un puñito ¿dónde está tu compañero? ¿qué le he visto ahí atrás? perdona, ¿eh? espero que no te dé dolor de cuello ¿y este? ¿what? ahí va uh, que esto me hay que darle, hay que darle esto no me había pasado nunca, ¿eh? hola hola no, no, no los petarditos no me gustan no me gustan ¿qué te pones alrededor de los petarditos, no? para que no vaya eso es lo que quieres pero lo que no sabes es que te voy a hacer ven aquí ven aquí ay, a tomar por saco venga, otro godito otro godito ay, que me ha metido un puño ay que me ha pinchado uh, ¿cómo vas a pillar tú, chaval? ¿cómo vas a pillar tú? ven aquí, ven, 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 ven ven, que vas a pillar de lo lindo mira, esto se lo he visto a Vegetta, chaval y tú por las ventanas no sales ya ven por aquí ven por aquí vale, ahí está el tío esto está cerrado no me gusta que esté cerrado la otra está abierta no sé qué me está hablando pero por esta ventana te vas a rajar también si sales ok bueno, bueno, que tiene un mate vale, a tomar por saco escúchame basta ya de tonterías basta ya de tonterías otro godito venga de momento solo tengo dos animaciones creo que luego hay más no sé cómo se desbloquean decírmelo en los comentarios por favor, ¿eh? ¿quién me queda? ¿quién me queda? me queda uno, ¿no? me queda uno ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en serio? ¿dónde está? esto ya me pasó la otra vez al último siempre tardo siete horas en encontrarlo y si le doy al dos no me viene a lo lejos ¿no? ¿y alumno? ¿puedo teletransportarme? por ejemplo ¡fuah! vale ¿estoy aquí y no ahora? ¿cómo puede ser que no esté por ninguna parte este tío? me la está liando, ¿eh? ¿voy a tener que registrar casa por casa? voy a dejar todas las puertas de las casas reventadas porque como no sabemos dónde está ¿y la R? la R no sé para qué es no puedo poner una R aquí en panzeo ¡no! 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 ¿qué ha pasado? a que se ha pirado el tío bueno, entonces hemos ganado solo me he cargado a tres pero bueno está bien bueno, esta ha sido la primera partida darle un like y dejarme en los comentarios por favor consejos de cómo se juega mejor porque no tengo ni idea así que espero que os haya gustado darle un like favorito y dejarme mucho gusto a todos y un saludo chavales chao chao madre chao